Eso fue 2012. Bueno, ahí se pasa toda la locura de porfiado de los Grammys. Que el cuarteto ya tenía programado hacer la presentación, antes de los Grammys, en el Teatro de Verano. Que fue un día que me acuerdo que llovió muchísimo, que no se sabía si se hacía. Que gana, disculpa, pero gana el de Guadalajara Grande y gana el del disco también. Sí, los dos. Pero eso fue en el medio de los dos toques del Teatro de Verano. Nada más, el segundo que se hace, se hace por el festejo de los Grammys. Claro. Pero el primero, claro, yo creo que no sé si había gente que faltó por la lluvia, porque llovió muchísimo. Fue como un toque muy... o creo que fue el contrapunto con lo que fue después. Porque el toque post-Grammys fue una locura. Fue una locura porque yo estaba súper emocionado, viste. Claro. Bueno, de contar la anécdota de lo que se mandó Tabela en el aeropuerto, que le bailó al sensor. Que casi no llega a la entrega, porque le pasó por el sensor de metal y bailó, movió la cintura. Todo mal, viste. Este, claro, fue todo. Tabela haciendo tabela. Claro, Tabela haciendo tabela. 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 Este, bueno, tal, ahí está, creo, la foto, yo te digo, del Teatro de Verano, con el saquito de Alvin. Que yo dije, me lo pongo, me lo pruebo. Ah, el saco de Alvin. Y no, no te entra, Fede. Pero está, ese saquito violeta, la verdad que... Este vos decías que era el saco... Que usó en la premiación, sí. Que usó Alvin en la gala. Que estaba vos ahí como... Pero esto es como una carpa. Una carpa, sí, las carpas de atrás del Teatro de Verano. Eso fue en el primer... No, eso ya fue cuando, o sea, ya se había ganado. Sí, es más, bueno, después hay un brindis, ahí que estamos, lo que fueron después las viejas. Ajá. Esa es la otra foto que estábamos con Alvin. Ya estamos, todos de copa. Acá. No importa si tomabas agua. No, no, antes. Ah. No estábamos todavía trasvestidos ahí. Las viejas, festejo Grammy. Me voy a ir. Ah, acá. Claro, eso fue, las futuras viejas. Ahí está, los nominados por dos Grammys, ahí atrás. Nominados por dos Grammys, a disfrutarlo. Bueno, nominados no, acá ya. Premiados debe ser, claro. Premiados por dos.